El viernes 13 de octubre se celebrará la tercera conferencia de filosofía Javier Muguerza a partir de las 6 y media de la tarde en el Hotel Albaicín. En esta ocasión el ponente será el Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, Antonio Dieguez, con su conferencia de esa extinción de las especies. También se entregarán los premios del Certamen de Creación Filosófica en la modalidad de ensayo y en fotografía. El acto tendrá dos partes. La primera será la entrega de premios al alumnado que ha ganado en el Certamen de Creación Filosófica, al alumnado de Bachillerato de Coim, en este año en concreto, en la modalidad de ensayo. El ganador ha sido David Lozano Briales con el ensayo Ética de la Deuda Climática y en la modalidad de fotografía Lucía Macías Agüera con su fotografía con un título candente y sugerente que es Inundamos el Agua. La conferencia de filosofía estará abierta a todas las personas interesadas que quieren asistir y desde el Área Municipal de Cultura se anima a toda la ciudadanía a acudir a esta cita con el estudio del pensamiento. La filosofía sigue muy viva en nuestro municipio, sigue muy viva entre nuestros jóvenes y es muy importante. El año pasado pudimos ver cómo diferentes jóvenes del municipio habían recibido premios y reconocimientos a nivel provincial en jornadas filosóficas y volvemos a ver cómo tanto en los concursos que se han presentado se leerá aquí y se dará la entrega de premios a los dibujos, pues ha tenido de nuevo un gran éxito. Y nada, invitar a todo el mundo. Unas jornadas que van a estar abiertas, las vamos a realizar en el Hotel Albaicín el próximo día 13 de octubre, a partir de las seis y media de la tarde y qué mejor plan para un viernes por la tarde y después en un marco tan bonito.